¿Qué es el movimiento? El derecho de los ciudadanos, lo cual actualmente no existe. Muchas gracias. Tu diputado local es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Soy una persona tan común y tan corriente como todos ustedes.